La ratificación de este momento. Mira, la verdad que muy contento porque es un proyecto anhelado por la comunidad educativa, por todo el sector norte de nuestra ciudad de Coronel, que desde el año 2014 a la fecha, de manera conjunta, han estado trabajando para poder sacar adelante este proyecto que supera los 6.800 millones de pesos. La verdad que estamos muy contentos, siempre, siempre. Para todos quienes estamos en esta vida pública, siempre es importante construir establecimientos educacionales, siempre dejar una mejor calidad de educación. Y obviamente para nosotros es muy importante que desde nuestra querida amiga Catalina Campos, el año 2014, pidiera ayuda para poder mejorar las condiciones de infraestructura de su escuela, el día de hoy se puede desarrollar y vamos a tener estos recursos importantes para poder construir lo que va a ser la reposición de la escuela de cuadros. Yo quiero agradecer a la señora Flor Baise, a nombre del gobierno regional, saludar al Seremi Fernando Peña, al Intendente Yácamar, al diputado Andrés Elbergue, a la senadora, a todos, a todos, cual más, cual menos, que ha trabajado fuertemente para poder sacar adelante este importante proyecto para Coronel, pero sobre todo, obviamente, para nuestros niños, para quienes trabajamos a diario, que son nuestros niños y niñas de nuestra ciudad, pero sobre todo para nuestros niños y niñas del sector de cuadros. Gracias. 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 Gracias.